Hola androides, hoy les traigo un vídeo muy especial. Hoy les explicaré cómo yo tengo ahora mismo mi smartphone. Como saben, mi smartphone es el Samsung Galaxy S Plus con Android 2.3.5 y haré que parezca un Android 4.0, que es una pasada. Entonces, como veis, es el lock screen del Android 4.0. En este tutorial os explicaré cómo hacer que sea exactamente igual. Desbloqueamos el teléfono y aquí tenemos nuestra pantalla. Lo primero que os habéis fijado es en el wallpaper, es decir, la imagen de fondo que está en movimiento. Entonces, antes de explicaros todo de cómo lo tengo ahora, dejadme 20 segundos para explicaros que, bueno, que muchas gracias a todos, ya que como veis, el canal pues apenas tiene un mes y ya tienen 78 suscriptores, casi 7.000 visitas y, bueno, pues si os gusta mis vídeos, como sabéis, aquí abajo, debajo del vídeo destacado, siempre tengo mis listas de reproducción con los mejores launchers, los mejores apps, trucos de Android y, bueno, es para decirles gracias a todos, ya que, bueno, pues cada vez más gente está viendo mis vídeos. Entonces, como podéis ver, esta es la gráfica desde el inicio hasta el día de hoy y, bueno, es para decirles que gracias y que trabajaré al máximo para que esto aún suba más. Entonces, continuando con nuestro vídeo, les explico que el launcher que llevo se llama Holo Launcher. Viene de Holo, que es una interfaz que tiene el Android 4.0 Skimsandwich. Entonces, ¿qué tiene este launcher? Pues bueno, es parecido a Holo Launcher, pero es todo basado en el Android 4.0. Entonces, ahora le he quitado los efectos para que vaya más rápido, pero como veis, todo lo que es el Updrawer es exactamente lo mismo. Normalmente viene con ese efecto que lo tiras a la derecha y el de atrás aparece así, si queréis lo pongo, pero bueno, lo podéis poner vosotros si queréis, lógicamente así es bastante más rápido y más cómodo. Aquí también tiene el acceso directo a lo que es la tienda y bueno, pues hace los mismos efectos que los demás launchers, pero bueno, las carpetas son del tipo... Mira, aquí sí lo tengo puesto el efecto. Las carpetas son exactamente iguales que las del 4.0, así que si queréis que vuestro Android 2.3 finja ser un 4.0, no hay mejor launcher que este. Entonces, lo primero, como os he dicho antes, es el Wallpaper. El Wallpaper es como siempre gratuito y es un fondo de pantalla animado, el cual se llama Neon Gears Basic. Ahí lo ven, Neon Gears Basic. Lo pueden descargar con tal nombre en el Market y bueno, pues es totalmente gratuito. Entonces, ¿qué podemos cambiar de este? Pues podemos cambiar los tres colores, el uno, el dos y el tres. Uno es el de la redonda esta y esta, el segundo es el de esta y las del medio y el tercer color es de las que van dando vueltas. Es decir, podéis probar combinaciones hasta que encontréis la que más os guste. Y el fondo de pantalla, pues es el negro. Entonces, hace este efecto que es bastante futurista y a mi parecer es muy cómodo a la vista ni no raya como otros wallpapers por si da su toque y que bueno, pues no la guía, casi nunca la guía y bueno, pues como veis logra su efecto. Después, la parte 2 del vídeo. ¿No veis que está como toda esta parte un poco vacía? ¿Dónde tengo las cosas? Pues las tengo de algún modo escondidas y las tengo escondidas aquí arriba. Y ahora os explicaré cómo. Aquí tengo cuatro carpetas invisibles, que aparte se abren de un modo muy peculiar. Veamos, aquí en la parte derecha tengo lo que es lo de internet. Aquí tengo Lactoide, Facebook, Twitter, Whatsapp, bueno, todo lo que tenga que ver con internet. Aquí tengo las cosas de multimedia. Aquí tengo las utilidades y las cosas de root. Entonces diréis, ¿cómo se hace esto? Pues muy fácil, amigos. Esto se hace con una aplicación que se llama Circle Launcher. No es bien bien un launcher ya que no se aplica todo. Es simplemente un widget que, bueno, pues se dice launcher porque bueno, pues porque tiene su modo peculiar de abrirse. Pero bueno, entonces veámoslo. La aplicación es, ahí la versión gratis y la versión de pago. Yo me descargué la versión de pago gratis por el Aptoide. Pero bueno, la aplicación se escribe así, Circle Launcher. Ahí nos saldrá. Esta es la versión gratis y la de pago a mí no la encontré por aquí. A ver si relacionado con... Ahí está. Y relacionado con este, aquí pone instalado. Normalmente creo que vale uno y pico. Y bueno, yo me la pagué gratis por el Aptoide. Si no saben cómo, pues en mi canal tengo vídeo para ello. Entonces, una vez instalado, la de pago a través del Aptoide o pagando si quieren. Es como un widget. Mantenemos pulsado. Vamos al apartado de Widgets. Esperemos a que se nos abra. Ahí está. Y aquí lo tenemos. Este, el Circle Launcher a secas, es como de un cuadrado por un cuadrado, así que lo activamos. Y en él podemos tener aplicaciones, contactos y personas. Yo lo utilizo para las aplicaciones. En caso de que se hizo utilizarlo por contactos, pues lo mismo. Y aquí podemos seleccionar las aplicaciones. Imaginemos que deseamos hacer una carpeta con estas. Entonces, la seleccionamos y vamos a Launcher Style. Hay tres modos. El circular, el horizontal y el vertical. Si recordáis, yo tenía el vertical. Por ejemplo, vamos a probar el horizontal. Ahí el círculo. Y aquí podemos escoger el icono. Entonces, hay todos estos iconos. Y yo he conseguido fácilmente tenerlo transparente pulsando en cualquiera y subiendo la transparencia al 100%. Por ejemplo, ahora vamos a hacer uno que sea más normal. Por ejemplo, con este color, en transparencia al 0%. Y Launcher Label significa lo que hay escrito en el título. Por ejemplo, pondremos Otros. Y le damos a Save. Y una vez tenemos esto, le damos otra vez al Save más abajo. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestra bola. Le damos un clic. Y aquí nos aparecen las apps que habíamos seleccionado anteriormente. Entonces, es tan fácil. Es como una carpeta cualquiera. Pasa que tiene su modo peculiar y a mi gusto más divertido de abrir las aplicaciones. Aparte de que puedes dar vueltas fluidmente a través de él. Por ejemplo, si quieres hacer esto y después quieres cambiar, pues simplemente mueves. Y bueno, pues es bastante útil. Por ejemplo, ahora vamos a conseguir hacer una que sea transparente como las que yo he hecho. Vale, tenemos pulsado. Abrimos Widgets. Y vamos al Circle Launcher de uno por uno. Bueno, seleccionamos las apps que quisiéramos. Bueno, ya está. Y Launcher Style. Haré como el que yo tenía antes. Vertical Line. Es decir, en vertical. Al icono, seleccionamos cualquiera y subimos sobre todo la transparencia al 100%. Y en Label le damos a Clear o lo borramos todo y le damos a Save. Entonces, volvemos a darle al Save. Ahora la cosa está en encontrarlo. Para ello, recomiendo pasar por todas las casillas. ¿Veis que aquí no sale nada? Es decir, si damos un clic, aquí está nuestro Launcher y nuestro Widget. Ahora lo he dejado aquí. Lo más complicado de todo es, al principio, a la hora de personalizarlo, ponerlo todo en su lugar, ya que tienes que improvisar un poco. Entonces, aquí tenemos la carpeta que acabamos de crear. Esto es simplemente un icono más de una aplicación. No es que sea para cerrar ni salir de nada. Entonces, así de fácil es tener nuestras carpetas invisibles, like a vos, de un modo muy cómodo y fluido. Entonces, de este mismo modo, yo las tengo arriba y más o menos me he prendido. Es internet, multimedia, utilidades y root. Es fácil. Y además, combinado con un wallpaper que es bastante pro, pues hace un efecto futurista que sorprende bastante. Aparte de las carpetas estas, una vez te lo sabes, pues directamente, si quieres ir al WhatsApp, ya estás al WhatsApp, cualquier cosa. Entonces, aquí tenemos la que hemos creado ahora. Y del mismo modo que la hemos hecho invisible, podríamos haber hecho invisible una en modo circular, si preferís. Yo las hice verticalmente y aquí al tener cuatro, arriba pues me da más cómodo y deslizarse verticalmente es así y circularmente pues cuesta más. Entonces, así es como podemos lograr este efecto, gracias al holo launcher, a este wallpaper que os he dicho antes y al circle launcher, que es este que os estoy enseñando ahora, para tener una carpeta así de un modo muy peculiar y divertido. Entonces, por ejemplo, ahora para borrarlo, aquí tenéis, es decir, ahora lo estamos moviendo y lo eliminamos. Como os he dicho, el problema es a la hora de moverlos y tal y encontrarlos. Pero bueno, como habéis visto, que a mí me ha costado hacerlo, es mediante una que podáis ver, ir moviéndola hasta ver dónde no la podáis poner. Entonces, y bueno, si no lo sabéis, esto es el LockBot Pro, con el cual podéis hacer efectos de Locker, de Ice Cream Sandwich, de iPhone, de lo que quisiéis. También lo podéis desbloquear mediante, vale, un momento, salte, ahí está. Lo podéis desbloquear mediante un movimiento, ahora yo por lo visto lo tengo puesto mal calibrado. Pero bueno, lo podéis hacer, por ejemplo, bloquear, yo antes lo tenía, al menos ahora no, de hacer así, ya se desbloqueaba, ahora está. Y bueno, pues como veis, el launcher y todo, ya tengáis el teléfono que tengáis, Android 2.3, 4.0, 6.4.0, este paso ya los resaltáis. Pero bueno, el sistema de carpetas y el de wallpaper son una pasada en ambos casos. Así que os dejo los links en la descripción. Gracias a todos por ver el canal y ver mis vídeos. Si no estáis suscritos, suscríbanse si les gusta el mundo Android y quieren estar la última de las aplicaciones y launchers. Y si les ha sido útil, regálame un like. ¡Hasta la próxima, androides!